Hola amigos, mi nombre es Erika Frías, nutricionista dietista. Bienvenidos una vez más a mi canal. Este video es para aquellas personas que por más que coman saludable, que por más que cuiden su alimentación y hagan mucho ejercicio, no logran bajar de peso. Primero, comer sano no necesariamente quiere decir que está consumiendo la cantidad de calorías adecuadas para ti. Cuando hablamos de inducir la pérdida de peso, hablamos de una reducción en la cantidad de calorías diarias que estás consumiendo. Hay alimentos que son considerados saludables o sanos, que sin embargo aportan una importante cantidad de calorías. Tal es el caso de las recetas basadas en aguacate. Por ejemplo, el aguacate es un alimento rico en nutrientes con muchos antioxidantes y beneficios para la salud. Pero sigue siendo una grasa y nos aporta incluso más calorías que un carbohidrato. Dos, comer alimentos light o bajo en grasa o en azúcar no necesariamente quiere decir que sean alimentos saludables. La mayoría de estos productos contienen dentro de su lista de ingredientes conservantes, colorantes, edulcorantes, ingredientes altos en sodio que promueven la inflamación en tu cuerpo, la retención de líquido, aumento en los niveles de azúcar en sangre. Entonces, no se dejen llevar porque un producto diga que es light o bajo en grasa o en azúcar. Por ejemplo, un aderezo que dice que es bajo en grasa no quiere decir que ese producto es considerado bajo en grasa. Quiere decir que comparado con su versión original del aderezo, este tiene menor porcentaje de grasa y por ende no debemos abusar de este porque puede, aunque aún tenga ese porcentaje de grasa reducido, puede ser un producto que aún así sigue teniendo un alto contenido de grasa. Tercero, identifica que no haya una causa hormonal detrás de tu ganancia de peso. Esto es algo que muchas veces las personas no le prestan atención y que hemos hablado en alguno de mis vídeos anteriores. Hay trastornos o desórdenes hormonales que afectan la cantidad de grasa que tu cuerpo está almacenando y hay alimentos que según ese trastorno o alteración hormonal pueden interferir con esa hormona, la absorción o la producción de esa hormona o de los medicamentos que estés tomando. La distribución de macronutrientes. Quizás estés comiendo muy sano pero no estás haciendo una distribución correcta de macronutrientes y me refiero al porcentaje de carbohidratos, grasas y proteínas. Por ejemplo, estos tres platos tienen la misma cantidad de calorías pero no tienen la misma distribución. En una alimentación regular o saludable se recomienda tener 50% de carbohidratos, 20% proteínas y 30% de grasas, grasas totales, incluyendo las grasas saludables. Con esta distribución una persona debería llegar a su peso ideal. Una distribución que yo utilizo en esos pacientes que les cuesta mucho bajar de peso o que están estancados es la distribución que se utiliza, por ejemplo, en la dieta de las personas diabéticas. En esta distribución se utiliza 48% de carbohidratos, 22% de proteínas y 30% de grasas. Pero recuerda que todo es personalizado y depende de tus necesidades. Una alimentación que contenga un 60% de carbohidratos o más de un 45% de grasas muchas veces no va a ser tan efectiva en la pérdida de peso. El estrés. Estarte preocupando todo el tiempo de tu dieta, de las calorías, de cuánto estás pesando, pueden aumentar los niveles de cortisol e insulina en sangre. Y estas dos hormonas son hormonas lipogénicas, es decir, que contribuyen a esa producción de grasa en el cuerpo. Estar ante una situación de estrés constante afecta físicamente. Créanme, chicos, que muchas veces cuando las personas dejan de preocuparse tanto por el peso, por la dieta y dejan de atiborrar sus redes sociales de personas que solamente promueven una dieta extremadamente estricta, de cuerpos perfectos, las personas pierden mucho más peso de lo que perdían cuando estaban todo el tiempo preocupados en esto. Entonces, a relajarse, a seguir cuentas que te ayuden, que te enseñen a comer, que saquen la mejor versión de ti, que te inspire a ser mejor y que promuevan el sentirte bien contigo mismo. Ahora, si eres de las personas que comes súper sano, que cuentas tus calorías, tienes una correcta distribución de macronutrientes, haces mucho ejercicio y aún así no ves resultados en el peso, recuerda que no todo es el peso. Muchas veces, aunque la balanza no cambie, ese número no cambia, nosotros estamos reduciendo medidas, estamos reduciendo talla y eso se nota. Y esto muchas veces pasa porque estamos reduciendo el porcentaje de grasa que hay en nuestro cuerpo y estamos aumentando la cantidad de músculo. Entonces, aunque ese número no varíe en la balanza, igualmente estás reduciendo medidas y estás haciendo un cambio positivo en tu cuerpo. Recuerda, tomar agua es un factor importante, como siempre lo digo en todos mis videos. Ve con un profesional, asesórate antes de iniciar un plan de alimentación o una dieta. Y recuerda que muchas veces cuando los influencers promueven un producto para bajar de peso o un alimento que es saludable, muchas veces hay dinero involucrado por medio. Entonces, no caigas en esto. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva de algo estos consejitos o que por lo menos puedan entender qué es lo que está pasando y por qué realmente no pueden bajar de peso. Recuerden seguirme en mis redes sociales arroba hablemos nutrición en Instagram, hablemos de nutrición en Facebook y si les gustó este video déjenme un like. Recuerden suscribirse en mi canal para ver más videos de alimentación saludable y consejos para un estilo de vida saludable. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¿Estás interesado en aprender a comer de forma correcta y controlar tu peso de manera permanente? Mi programa de nutrición Aprende a Comer es 100% online y 100% personalizado. Durante el programa habrán 5 sesiones de coaching nutricional que te permitirán mantenerte motivado durante todo el proceso. Habrá consultas de nutrición y controles de peso cada 2 semanas. Planes de alimentación basado en tus necesidades y tus gustos. Vas a tener acceso a material único, educativo, informativo. Y lo más importante, te daré un código único de acceso para una aplicación desde donde podrás tener control de tus mediciones, las dietas que te han sido asignadas y tu nivel de motivación. ¿Estás interesado? Contáctanos en mis redes sociales.